Muy buenas, mi nombre es Max y bienvenidos a mi canal de MaxAve Chicos, si estoy de regreso, me disculpo, me disculpo por muchas cosas Primero me disculpo por la cámara porque la cámara no es muy buena, estoy usando dos laptops Pero les prometo que voy a estarme comprando una cámara mucho mejor, con alta definición Para que ustedes me puedan ver, me conozcan y sepan más o menos como soy Porque la verdad esto, esto que ven aquí, esta cámara que es más vieja, la verdad no es buena Y es la cámara de la laptop Lo segundo, me disculpo porque les dije que iba a estar ausente hace dos o tres semanas Tenía un examen, si tuve el examen chicos, después del examen me enferme, he estado enfermo por una semana Parece que comí algo, me cayó mal, fui a comer algo por ahí, me cayó absolutamente mal Estuve enfermo por una semana, no me pude recuperar a tiempo, no salí de la casa Recién me vengo recuperando en estos días, estoy como a un 60% recuperado Pero en fin, dejémoslo de excusas, hablemos de lo que es el FIFA, el FIFA Ultimate Chicos, como se dan cuenta, no me está yendo tan bien, no estoy jugando tanto Estoy en lo que son un récord de 87 partidos jugados, un partido empatado, 29 partidos perdidos No es la gran cosa, no me está yendo tan bien como el año pasado Estoy jugando Squad Battles, tampoco me va tan bien, a veces gano, a veces pierdo No es tan fácil como el año pasado, si se dan cuenta, el primer partido lo gané 5 a 0 Por supuesto que todos los partidos los he estado jugando en un modo legendario El segundo partido 5 a 3, el tercer partido 3 a 0, el último 4 a 0, no ha sido fácil No estoy intentando llegar al top 100, estoy demasiado lejos, el número 7 mil es 41 mil Y estoy en 32 mil, prefiero quedarme en Elite 1, con eso me conformo Para así poder sacar esas 30 mil monedas y sus 2 Mega Packs Y bueno, dejémoslo ahí, a un lado tengo 296 mil monedas con 419 Bueno, 296 mil monedas y algo, ya casi llegan a las 300 mil monedas chicos Y si se dan cuenta, he estado haciendo algunas cosas Antes de que les hable de las transferencias y de lo que está pasando en el mercado Les quiero más o menos enseñar que ya completé lo que son las marcasinas Los partidos de primera línea, los Marky Matchups de esta semana O que salieron el día de hoy al mediodía Tenemos el Manchester United contra el Chelsea Tenemos el Breda contra el Wiener Tenemos el Litsa contra el Olympique de Marsella Y tenemos el Montreal contra el Toronto Estos han sido sinceramente muy muy fáciles Ya les he dado los números de las páginas de internet A los cuales ustedes tienen que entrar para más o menos darse cuenta Cuándo salen este tipo de SDCs Y qué tipo de jugadores tienen que comprar Yo los he comprado la gran mayoría con anticipación Todos estos de aquí que ven que tienen lealtad Es que me han salido en packs No me he gastado absolutamente nada He usado todos los jugadores de la Liga Inglesa Con excepción de estos dos de la segunda división de la Liga Inglesa Todos los demás son de la Premier Y este último es de la Liga de Argentina Lo voy a mandar y listo Así de simple chicos Si ustedes necesitan ayuda por favor déjenme saber Para más o menos ayudarles Con lo que son los partidos de primera línea O las marquesinas Dejémoslo eso ahí Después lo abrimos Vamos contra el Breda contra el Wiener Este también no ha sido tan difícil que digamos Unos que otros jugadores he comprado Los que no tienen lealtad Por supuesto que son los jugadores que yo he comprado Los demás Es que ya me habían salido en packs Estos jugadores de Holanda O de la Liga de Holanda Juntamente con dos Estos argentinos Estos de aquí Y estos dos delanteros son también Unos de la Liga de Holanda Otros de la Liga de Dinamarca Los que he comprado han sido de la Liga De la Tercera División de la Liga de Alemania Porque tenía un alemán aquí Que es de la Liga de Holanda Entonces puse tres jugadores De la Liga Perdón De la Tercera División de la Liga de Alemania Para que le den más o menos un poco De química Y el último Un portero australiano De la Tercera División de la Liga de Alemania Y listo Así de simple chicos Nada más Si necesitan ayuda Déjenos hablar rápido Vamos a mandarlo Para no gastar más tiempo Y hacer estas cosas rápidas Después Después Abrimos los packs Espero que les haya estado yendo bien La verdad chicos Una vez más Me disculpo He estado demasiado enfermo No estoy comiendo cosas sólidas todavía Poco a poco Me estoy recuperando Esto es lo mismo chicos Una vez más Si ustedes ven que tienen lealtad Los que tienen lealtad Son jugadores que me han salido en packs Los más Han sido jugadores que he comprado Como estos jugadores De la segunda división de la Liga de Francia Estos franceses Los cuatro de bronce Y así de siempre Los vamos a mandar Y una vez vamos a mandar el último Ya para que empecemos chicos A abrir los packs Y más o menos A hablarles un poco más De lo que viene a ser Algunos tradeos Algunas cosas que van a ser Seguramente muchos de ustedes Que han estado jugando bastante Han estado poniéndole bastante empeño Al FIFA Y por lo menos al comienzo De este FIFA Han estado jugando mucho tiempo Ya deben tener aún más monedas que yo Ya la verdad No he estado jugando Tanto como el año pasado Como el FIFA anterior He estado jugando Más o menos Que unos días que sí Otros días que no No me ha dado el tiempo Pero chicos Estoy intentando Poder hacer las cosas Es más Si se dan cuenta Regresemos a los que son los SBC Se van a dar cuenta Chicos Que ni siquiera He completado Lo más básico No he terminado De hacer lo básico Lo pienso hacer este fin de semana No he hecho lo cansado Lo he hecho de las ligas Para el año pasado O el FIFA anterior Yo ya había completado Mucho de estas cosas Ídolos Bueno Estos Ni siquiera Tocado Estos Fuernas De Tueque Ni mejoras Ni nada De nada De nada De nada Así que chicos Para que se den cuenta Que no he estado jugando El mismo récord Se da Lo dice Muchos de ustedes Seguramente ya tienen Casi 200 partidos Yo recién Voy a llegar a los 100 partidos Así que Déjenlo ahí No se preocupen Yo Como les digo Lo tomo con calma No estoy jugando mucho Como antes No he tenido tiempo He estado enfermo Y más Muy aparte de eso La verdad No he tenido tiempo Con sinceridad Todos estos de plata Me van a servir Tenemos a Gallese El portero Pero bueno Que valga la redundancia Creo que el sábado Le ganamos a Chile 3 a 0 No le está yendo muy bien A Chile Y después Hace El día de ayer O hace dos días Creo que empatamos Contra Estados Unidos 1 a 1 Los dos partidos Se dieron aquí En los Estados Unidos A ver De una vez Vamos a deshacernos De estos de plata Este de aquí Lo vamos a mandar A la lista de transferencias Todo lo más A mi club Y a ver Ahora si Pack de oro Vamos a abrir El pack de oro A ver que tal nos va Que es lo que nos sale En este pack de oro Vamos a ver Algo interesante No Oh Nos dieron a Artur Tenemos a Artur Chicos El del Barça Y la verdad Es que no tengo No estoy así Oh tenemos a Pita Sech Yo creo que lo vamos A poder usar Y tenemos Uy Esto si nos va a ayudar Bastante Este nos va a ayudar Bastante Lo vamos a usar A estos de aquí A Artur Algo peor es nada El año pasado Chicos Yo había hecho Dos equipos Una de la Premier League Y otro De la Liga Santander Este año solamente He hecho de la Premier League Y dejé de hacer La Liga Santander Y estoy haciendo Un equipo De la Bundesliga Para él es A ver Que nos están dando Por favor Algo interesante Protero De Arsenal Al Peter Cech Ah no Tenemos a Leno Bueno Ya era hora Que nos llenan Un mejor portero Tenemos a Pup Pup Es el único Que estaba usando Estos últimos Partidos Y ahora si tenemos A Leno Nos va a ayudar Bastante Mi equipo Mis equipos No son la mejor cosa Chicos La verdad Les voy a enseñar En un segundo Y abramos El último pack Para hablar Ya de lo que va a ser O de lo que es Chicos Traneros Porque sé que Muchos de ustedes Quieren saber Lo que está pasando En el mundo De los traneros A ver Nada interesante En paneles Algo interesante Por favor Francés Medio de la pista Por izquierda Del Atlético de Madrid Veníamos a Lemar Veníamos a Lemar Y justamente De él Les quiero hablar En un momento Listo Aquí está chicos Todos estos jugadores Llorente Marco Llorente Emerson Bueno son buenos jugadores Vamos a mandarlos Todos a mi club Y les quiero hablar De Lemar El día de hoy Muy temprano En la mañana Yo no puedo jugar Muy temprano En la mañana Ya que yo Lo que hago chicos Es simplemente Entro Y uso mi Mi iPhone Para hacer las ventas En la aplicación Que tenemos Del FIBA Ultimate Team Lemar llegó a caerse Hasta los 46 A 48 mil Monedas En la Xbox Entonces lo que hice Fue Lo compré Yo estaba trabajando Bueno los que no saben Soy paestro de español En la escuela Una escuela secundaria En los Estados Unidos Y tenía mi periodo El periodo libre Que es el segundo periodo Cuando no tengo nada De clases Simplemente estoy descansando Y preparándome Para las siguientes clases Y mientras yo Me estaba preparando Con un ojo Estaba en la computadora Con el otro Estaba enfocándome En mi celular Y miré que Empezaron a caer Muchos de los OTW Los No es Tu watch Empezaron a caer Muchos Jugadores Muy pesados Muchos jugadores Muy caros Muy costosos Y de valoración Altas De 84 85 86 Jugadores Que son Que salieron En los partidos De la primera línea No perdón Jugadores que salieron Chicos En los que son Los equipos de la semana Y etc Entonces Muchos de estos jugadores Empezaron a caer Y vi que el enmar Cayó bastante Como en 48 mil Miguel lo vi Lo compré Y lo acabo de vender En 55 mil Mertens Me salió un pack Y lo acabo de vender Por supuesto Lo vendí en 81 mil Eso fue hace como Dos o tres días Y estos de aquí Los he estado vendiendo Zapacosta Pues porque tenemos El SBC de Chelsea Lo acabo de vender Estos de aquí Van Ginkiel Perdón Van Ginkiel También lo acabo de hacer Lo acabo de vender Estos los compré Haciendo subastas Por 400 monedas Etcétera Etcétera Y todo esto Y tengo chicos Otro lemar Este lemar No lo he vendido todavía Porque me salió un pack Ahí está Para que lo vean Tengo Adelit Que lo compré El jueves De la semana pasada Lo vi Bien bien barato En 12 mil 750 monedas Acuérdense Lo que ustedes Quieren hacer Vamos a hacer Un paréntesis aquí Lo que ustedes Quieren hacer chicos Es comprar jugadores De los equipos De la semana De valoración 83 82 84 Y si quieren En adelante Está bien Y lo que quieren hacer Es comprarlo Los días sábados O domingos Para estar seguros Si ustedes Más suave Lo saben Cómo se mueve El mercado Lo pueden comprar Un día jueves Como lo hice yo Y tienen que esperarse Hasta que dejen De salir en packs Cuando estos jugadores Dejan de salir en packs Ustedes pueden agarrar chicos Y pueden simplemente Vendernos la siguiente semana O los dos días Que empezaron los nuevos Los nuevos jugadores De la semana En este caso Delit Ya se debe estar Vendiendo un poco más caro Ahora lo vamos a investigar Barkley Lo agarré el día domingo El 25 mil Creo que en este momento También está en 25 mil No sé si ha subido mucho Y este me salió En un pack para que vean Esto de aquí Los tengo simplemente Para en algún momento Vendernos Todavía no los he tocado Y no hay nada más Nada más interesante Ahora sí Si ustedes se preguntan Y me dicen Max ¿Por qué es que Encontraste Lemar tan tan barato? Si se dan cuenta Y se entraron El día de hoy chicos A lo que es El FIFA El FIFA Ultimate Team Les ha salido La carátula Diciéndoles Que se nos vienen Lo que son Las cartas especiales Por Halloween Ya se me fue el nombre Acabo de olvidar el nombre En un momento más Me regresa el nombre Lo que va a pasar En el mercado Chicos Es que Los precios De los jugadores altos De los ones to watch Los jugadores De los equipos de la semana Etcétera Etcétera Jugadores de valoración 84 85 Van a empezar a caer Van a empezar a caer Y al empezar a caer Chicos Lo que va a pasar Es que La gente Los va a empezar A vender Porque quieren agarrar Estos jugadores O estas nuevas cartas De jugadores Para Halloween Se me acaba de ir el nombre En un momento Me va a regresar el nombre Entonces chicos Lo que va a pasar Es que ustedes Van a encontrar Muchos de estos jugadores Muy pero muy baratos En este momento Veamos a Delete Para ver Más o menos En cuanto está Les dije Que lo había agarrado 25 mil Yo creo que No sé si estará No perdón Lo agarré 12 mil Yo creo que en este momento Se estará vendiendo En 13 mil No estoy seguro Si se está vendiendo más La verdad Delete No está subiendo mucho Si Está más de 13 mil Vamos a ver Vamos por 14 mil A ver si en 14 mil Se está vendiendo Está más de 14 mil Les dije Iba a subir A 15 mil Me puedo esperar Tal vez un día más Dos días más No está en 15 mil Busquemos los 16 Y me iba a agarrar más De leads Chicos La verdad Ahí está En 16.50 Está en 16.50 Es el mejor momento De vender En 16 A 16.50 Me iba a agarrar más Pero la verdad Es que una vez más He estado enfermo No tenía ganas de jugar Estaba totalmente desganado Porque ustedes saben Como estamos mal Del estómago A veces Tenemos dolor de cabeza Chantra que solo Tenía muchas ganas De jugar Y no estoy con esa Fiebre Que tenía el año pasado O el año pasado Que me dedicaba A jugar bastante En FIFA Lo estoy jugando Pero no tanto Como antes Pero en fin Esa es una de las cosas De hacer un sábado Un domingo Y hacer esto Que hicimos con De lead Está en 16 Estaría sacando 4.000 monedas Quitándole los taxis Y todo También son unos 3.000 3.500 monedas Si hubiera agarrado 5 Imagínense 5 por 3 Hubiera sacado 15.000 monedas Y bueno Y así sucesivamente Lo mismo pueden hacer Con los jugadores Del equipo de la semana De esta semana Los pueden agarrar Empezando el día De mañana Mañana Ya se pierdan Y van a empezar A caer más Y es más Mañana Es un día Tan Pero tan Importante Porque empiezan A salir Estos cartas De Halloween Que Van a estar El mercado Se va a caer El mercado Va a ser crash Va a caerse Van a ver Gente Como loca Va a estar Vendiendo sus cartas Hasta el mismo día De hoy Seguramente La gente Los está vendiendo Como locos Para ahorrar Monedas Y poder empezar A abrir packs Tontamente O intentar Comprar Alguno De esos Cartas Especiales Que van a salir El día De mañana Entonces chicos Si ustedes Quieren hacer Dinero O usar monedas Con los jugadores Del equipo De la semana Una vez más Intentos Comprar jugadores Del equipo De la semana De los 82 83 84 Y también Jugadores Que sean De una liga Importante De elite Juegan De una liga Importante Tiene Un muy Buen Una buena Nacionalidad Como la holandesa Aquí tenemos Aca Y Va a ir Por supuesto Que va a estar Demasiado Demasiado Caro Bien Están Los 200 1000 140 No va a bajar De las 100 Por supuesto Tivantique Tampoco va a bajar De las 200 O 300 Miren Están 300 Que bestia Pero pueden ir A esos comportadores Como Vela Carlitos Vela Tal vez Baje hasta las 25000 O 26000 Ahí se está yendo En 20.000 Miren A lo mejor Está menos Es un jugador De valoración 84 Tarde o temprano Va a subir De costo Así que pueden Esperarse hasta El día de mañana Lo otro Arnautovic Arnautovic No está tan caro Que digamos Antes estaba El día Martes Que salió Estaba en las 100.000 Acaba de bajar A las 81.000 Tal vez lo puedan agarrar Por 80 O 85 Ya que eso solamente Era una subasta Por supuesto Que no van a poder Agarrar A Bernardo Silva Porque está Demasiado Demasiado Caro Aunque se está vendiendo 55.000 Tampoco está tan caro Que digamos Pero son cosas Que ustedes pueden Intentar hacer Esperarse hasta el día Sábado O tal vez el día De mañana Ya que se nos van A salir Esas cartas Que les estaba diciendo Y de estos jugadores Que están aquí abajo No hay nada Interesante Este portero La verdad No intentaría Comprarlo De todos Yo les diría Que Arnautovic Fernando Silva Y Carlitos Vela Y tal vez Si es que tuvieran El dinero suficiente Al portero De los Jumentos Que está en En valoración 86 Está yendo por 48.000 Tal vez El día sábado O día de mañana Baje de precio Y lo puedan Encontrar aún más Pero más barato Este momento Chicos Es el momento Adecuado Para vender A los que son Sus jugadores Interesantes O Los que yo tengo A Vender a sus jugadores Caros Y si ustedes Quieren cambiar de equipo Es el momento Adecuado también Ya que una vez más Ya cuando salgan Estas cartas De Halloween La gente va a empezar Chicos A vender Ustedes pueden vender Cuando la gente Lo está vendiendo Cuando ven que Perdón Ustedes pueden comprar Cuando ven que la gente Está vendiendo Como loca Por intentar agarrar monedas Y cuando ven que el mercado Empieza a subir Entonces empiezan A vender Lo que ustedes Pueden vender Si ustedes quieren Empezar a comprar O hacer un nuevo equipo Lo pueden hacer En este momento Bueno no Ustedes en el momento Pero el día de mañana Ni bien salen Las nuevas cartas Porque simplemente Chicos La gente va a estar Como loca Vendiendo Así que si tienen Preguntas Déjenlas a ver Chicos En la sección De comentarios Una vez más Espero que haya respondido Alguna de sus preguntas Estoy de regreso Voy a estar haciendo El video De lo que es El modo carrera Que dejé de hacer Ahora si muchachos Mi nombre es Max Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En el próximo video Que buena ¡Gracias! ¡Gracias!